El rey Fernando el Católico 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 y lo de Cazaleras también, se lo dio, renuncia a la tenencia vitalicia de la villa de Poboyudo y a la posesión de la casa de Cazalejos, en términos de Talavera, a favor del maestre de la orden de Calatraco. O sea que, como veis, Cazalejos no sería una casa de estas normales para ir con un corral y tal, sino un conjunto de heredamientos y de posesiones que tenía, como lo más adelante, Poboyacón. Entonces, esa es la primera citación que os he mostrado relacionada aquí con Cazalejos. Otra referencia más sobre la orden de Calatrava la tenemos ya en el final del siglo XV, principio del XVI. En ella se nos cuenta, nos lo cuenta Emma Ruiz Solano, Solano Ruiz, perdón, en un libro que articula la orden de Calatrava en el siglo XV, los señoríos castellanos de la orden al fin de la Edad Media, editado en la Universidad de Sevilla en 1978. Y dice, la orden no tenía en Calavera ningún derecho aparte de las rectas procedentes de una serie considerable de casas y tierras, a las que se unían otras situadas las poblaciones de Monterramón, Cazaleras y la Fuente de la Arfumilla. En Cazaleras, concretamente, habla de las casas del comendador, de otras casas, de la dehesa de Corralejo y de algunos parrales y algunas viñas. Aquí, lo que dice incluso de la dehesa de Corralejo es que se incluía el derecho a la pesca en el río a lo largo de todo su término. Y de las tierras estas que dice, las enumeran, por lo que me voy a decir, por si alguno la recuerda, asimismo dos tierras con capacidad para tres faneras y media de alcacera en total. Otras catorce parcelas dedicadas a diferentes cereales, entre todas unas 193 fanegas de tierra. Las tierras de olivar las constituían 13 parcelas, 13 parcelas con 460 olivas, incluyendo las de la dehesa de Corralejo. Los parrales eran numerosos, es decir, parrales se entiende que serían viñas y nos citan los nombres, os lo voy a decir, en fin, hay muchos que lo puedan a lo mejor recordar, pero bueno, para el pueblo viene. Los dos de la quemada, el de los villarejos, el cornicabral, el pico, la panzadilla, el retamal de la vaca, el pradejón, el espinarejo, la granadilla, el retamal, el albendral, los cuenos, el rincón y el de la huerta del comendador. Estos eran los 15 parrales de los que hemos hablado. Estamos hablando del año 1510. No sé si ahora, si alguien nos puede recordar que existan algunos de estos, pero bueno, los lugares, las parrales, el parrales, el parrales. Bueno, seguimos, entonces nos vamos a las relaciones de Felipe II. En 1576, que ya estuvieron expuestas, hicimos la exposición que han pasado ahí, de estas relaciones, pero para seguir abundando en la nobleza que podía haber en aquella época aquí, tenemos que en la pregunta 33, habla, dice, un edificio nuevo de casas altas que hace al presente el ilustre señor Hernando Girón de Boaiza, regidor y vecino de Calavera, caballero de la Orden de Calatrava, en las cuales vive de presente, y en otras casas, a la linda que tiene antiguas de su mayorado. O sea, que tenía un mayorado de aquí, el señor Hernando Girón. Y la fábrica de la iglesia, en Fintal, que es pobre, y que bueno, que es San Vicente, y el parrales, eso lo conoce. Entonces, obviamente, ya os he dicho, veis, que hay un mayorado. Y en la pregunta 41 dice también, que el dicho señor Hernando Girón de Boaiza, que el mayorado era nieto de Diego Girón, e hijo de Pedro Girón, que fue persona de quien tuvo noticia el emperador don Carlos, que luego José María nos va a ilustrar bastante sobre este personaje. Ya tenemos algunos personajes, entonces, decimos eso. Pero de todas formas, nos vamos a seguir ahora ya enumerar una serie de señores, que los tenemos localizados, ¿no?, porque los tenemos, pero bueno, datados bien de la familia, que aquí aparecen como el señorío de Cazaleras, en donde viene esto. Estos señores, como vamos a ver, eran de casas importantes de la época, pues tenían bastante relación con ellos. Tenemos, por ejemplo, los Girónes, los Rojas de Toledo, los Loaizas, Suárez, Alcedo, Toledo, Carvajal, eran apellidos que en aquella época abundaban mucho, y que probablemente algunos estuvieron aquí y se movían por aquí. Entonces, el primer señor que encontramos como tal señorío de aquí de Cazaleras, tenemos a Pedro Girón el Viejo. Pedro Girón el Viejo, su padre se llamaba Diego Girón, y su abuelo era Hernando Fernando Álvaro Girón, descendiente de don Álvaro Ruiz Girón, y de doña Toda Guzmán, su mujer. Este Álvaro Ruiz era hermano de don Gonzalo Ruiz, Girón, progenitor de los Dunques de Osuma. O sea, que gente importante de por ahí. Esto nos lo cuenta Alonso López de Aro, en el libro nobiliario, el fenológico de los Reyes y títulos de España, en 1622. Estaba casado con Teresa Ruiz de Lara, otro apellido también muy importante, lo olvidemos por lo menos con las películas. Bien, bueno, pues este Pedro Girón, el Viejo que es, como vamos a ver, el primer señor que yo localizo aquí en Catalega, se crió en casa de don Fernán Álvarez de Toledo. El primer conde de Alba, que estaba casado con María Carrillo Palomeque. También nos sonará estos nombres. Esta María Carrillo era hija de Elvira Palomeque y de don Pedro Carrillo de Toledo, señor de Bolaños, aposentador mayor del rey Juan II, esta era la primera mitad del siglo XV, con que tuvo a don García Álvarez de Toledo, que después sería el primer duque de Alba. También nos suena la nobleza de la riqueza de Alba, de la primer duque de Alba, y de la riqueza Cayetana, como yo hace dos años, como sabemos, en fin, bueno, ya vemos que tenían alguna relación. No es que estuvieran directamente familiarizado, pero vamos a ver la causa de por qué decimos aquí a este Pedro Girón. Este caballero, don Fernán Álvarez de Toledo, el primer conde de Alba, fue el que llevó a Talavera a este Pedro Girón, que llevó a Talavera de la Reina, donde se casó en primera anuncia con doña Teresa de Rojas, de la familia de los Rojas en Toledo. ¿Se acuerdan del año pasado que hablábamos de una legitimación de la reina Pana la Loca, aquí en Cazalinas y demás? Estamos viendo algunas ciertas relaciones. Y entonces, le lleva a Talavera, se casa con la señora Teresa de Rojas, y es Señora de Cazalera, la primera vez que vemos que aparece el nombre como Señora de Cazalera, Teresa de Rojas. Esta señora era viuda a la sazón de Gonzalo Palometria. La familia que hemos visto, hemos arrancado familias importantes en Toledo de los Palometria. Y aparece viviendo en Talavera, Teresa de Rojas, en 1453. O sea que Álvar le trae a Perva a Talavera, le casa con Teresa de Rojas. Esta señora, hemos visto, tenemos hasta su testamento que lo hizo en 1465. Obviamente, era viuda, ya era mayor. Pedro tenía entonces unos 23, 24 años, un cimpollo, en fin, pues le vino muy bien a la viuda, pero claro, murió sin descendencia. Pero en el testamento se lo deja en herencia, la herencia de Aquiles Cazalera se lo deja lógicamente a su marido. Y entonces, Pedro en segundas lucias, cuando ya muere su primera esposa, se casa con Inel de Vargas y Loaiza. Esta era hermana de Pedro de Loaiza, corregidor de Salamanca y del consejo de los reyes católicos. Este Pedro de Loaiza, además, era el padre del famoso cardenal de Loaiza. O sea que, alguna relación vamos entonando aquí. Tiene, entonces ya, Pedro, en el señor que hemos dicho, con esta, tiene dos hijos, Diego Girón, Vargas y Loaiza y Pedro Girón, que murió en Moza. Diego Girón, Vargas y Loaiza, regidor de Talavera, casado con María Maldonado de Sese, que falleció en 1480. Y segundo, el nombre en esta línea, que ya era, dice, sucedió en la casa y señorío de Cazaleras y otros heredamientos. Yo insisto en lo del señorío porque veamos que efectivamente entonces se manejaba al menos ese nombre. Según nos lo narra Alonso López de Agua, en el libro que antes hemos citado. Bueno, fueron padres estos del licenciado Pedro Girón de Loaiza, que segundo en el nombre de esta línea, del cual nos va a hablar luego José María y seguramente que lo pondrá mucho mejor que yo, así que esperemos luego a su a su entrevista. Tiene otro hijo de Alonso de Sense, que murió Mozo, Diego Girón, confiante de Bologna, inquisidor de Toledo y acelerado de Molina, y Ana Girón, vecina de Talavera, esposa de Juan Suárez de Carvajal. O sea que estamos metiendo aquí gente muy importante. Este señor Juan Suárez de Carvajal era el primer señor de Peñalbello, que era hijo de Pedro Suárez. Juan Suárez fue muy doctor en derecho y dueño de una prodigiosa memoria. Porque fijaos, tras enviudar de Ana Girón, se ordenó sacerdote, fue consejero de Indias, comisario general de Cruzada y obispo de Rumo. Y gracias a estos puestos los hermanos pudieran participar, los hermanos que tenían un tal Illano y un tal Benito Suárez de Carvajal, pudieron participar en la expedición de Hernando Pizarro. Los enchufó y los metió para acá. Incluso en su vejez, Juan Suárez de Carvajal fue nombrado capellán mayor de los Reyes Nuevos en la catedral de Toledo. O sea que este señor falleció en 1584. pero este vivió 105 años, creyó tiempo a ser un marido, en fin, amante y un religioso también muy dono. Tuvo dos por parte de María Gómez, viuda de Juan Durán, a García Suárez de Carvajal también, de una parte de una casa en una zaleja. Hay otras probanzas y otras actas sobre el pleito entre García Suárez de Carvajal y Margarita Núñez de Pedraz relativo a la pertenencia de un corral situado en la villa de Cazalera. Más escritura que contiene varias actas de la atracción comprendida entre 1631 y 1674 relativa a un pleito entre Juan y Carvajal y algunos vecinos de Cazalera entre los cuales figura una tal María Alonso Murió de Alonso Larcía Rivera que se utilizaron incluso después años después para otros pleitos y demás y contra el duque de hija o sea que reconocimiento también de una calle o sea un arrendamiento que tenía este señor en una casa en la plaza de la calle de las viñas de Cazalegas y el arrendamiento que tenía que pagar ojalá se pudiera hacer ahora era de cuatro reales y dos gallinas al año le tenían que pagar a este señor bueno y por último reconocimiento de censo perfecto que también de tres reales y dos gallinas impuesto a los herederos de Diego Girón de Boaiza sobre la vida de Cazalera es decir aquí tenemos bueno después nos hablará José María de Pedro Girón de otro hijo también de este señor y pasamos a un hijo de Pedro Girón que era Hernando Girón de Boaiza y Suárez de Carvajal Pedro Girón se casó con Bencía Suárez de Carvajal que tiene varios hijos y uno de ellos era este me he saltado el poco de Pedro Girón porque luego no lo dirá más claro Hernando Girón de Boaiza caballero del hábito de Calatrava casó en Almadés con María que había pasado de mesa hija de Ambroso y tuvo tuvieron una hija que la metieron a monja entonces no tuvo descendencia entonces tuvo que pasar a su a su hermano este Hernando es el que pues he nombrado antes que apareció en fin en en talavera como uno de los rincos así nos lo pende incluso don Hernando Ximeno de Gregorio sabéis que fue un gran instructor también cronista de aquí de la zona y nos habla que había 15 grandes acendados en Talavera uno de ellos era Hernando Girón de Boaiza que tenía y otro era Juan de Salcedo 300.000 entre él también hablaremos bien pues Hernando solo no tiene esto y entonces pasa la herencia de aquí de Cazalera de la casa de Cazalera todo esto es porque son señores que se van transmitiendo de Cazalera a María Girón de Boaiza Suárez de Carvajal una hija que se casa con el capitán Juan Hustado de Salcedo nacido en Talavera hace 1492 y le tenemos localizado viviendo en Cazalera en 1554 vamos a ver por aquí que heredó la casa de Cazalera de su hermano Hernando María el capitán Juan de Salcedo este fue un capitán muy importante que participó él fue con Pedrarias en la conquista del Perú en todo el lío de Atahualpa este que luego le mataron de todo lo que había en esto y él participó incluso en el consejo de guerra que le hicieron y luego con el reparto que se hizo no estuvo muy conforme no se o sea tuvo en el juicio que hicieron en Atahualpa para condenarle y demás es fecha que lo he visto y lo he leído y está bastante interesante pero bueno no me voy a fallar ahí mucho parece que él que estaba en ese consejo aunque no se sabe claramente su opinión pero sí que estuvo disconforme con el reparto que se hizo y entonces se vino para acá y le tenemos en Cazalera en 1554 en donde hay una declaración del capitán Juan de Salcedo a favor de Francisco López de Jerez efectuada en el lugar de Cazalera el 20 de febrero de 1554 intervienen en ella tres personas muy importantes además del alcaldía y vecinos de Cazalera el capitán Juan de Salcedo Francisco López de Jerez que era conquistador cronista español secretario y escribano de Francisco Pizarro y por último Juan Martínez de Mariana este señor aparece como escribano público de Cazalera y como notario apostólico pero por qué lo decimos aquí porque en la biografía del padre Juan de Mariana aparece que era hijo del leán de la colegiata de Talavera que se llamaba Juan Martínez de Mariana y entonces este señor era el escribano de la vida apostólico de Am y estuvo aquí de Cazalera puede ser que también sea el padre del padre Juan de Mariana no el padre es propiamente el padre Juan de Mariana esto lo hemos visto en la fuente Jiménez Placer en la vida de Francisco López de Jerez en el 1911 Madrid establecimiento Tata el florecimiento también de personajes importantes también dentro de este mayorazgo de este señorío de Cazalera pasamos y el primero con el que quiero comenzar bueno aparte de aquí no solamente son personajes que sirven al emperador sino también a la emperatriz a la doña Isabel la única la única esposa que tuvo que tuvo Carlos V pero el primer personaje ya pasamos al retrato es Fray García de Loaiza ¿eh? 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 ¿se ha pasado desaído? ¿se ha quedado arriba rambla y empieza a bautizarnos en masa? ¿eh? 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 bueno no tiene que ver nada con los la historia que nos está explicando del señorío de Cazalera y tal ¿no? esto que le voy a preguntar esta zona de contexto sobre esto pero a ver por curiosidad ¿por qué Jiménez de Cisneros habiendo probado que era un gran eclesiástico que lo fue y un hombre de estado ejemplar ¿por qué se comportó tan mal Carlos I cuando vino a España con él? ¿qué podemos pensar? Carlos I estaba muy mal informado por Adriano de Utrecht por Adriano de Utrecht que había estado ¿cómo se llama? que había tos y yendo que también estuvo aquí yo creo incluso en Cataleca o se incorpora luego en Pacencia como saben que se está muriendo saben que se está muriendo Carlos V pues vienen los los delimpeños tienen los delimpeños sí pero no pero fueron fueron los fueron los estos fueron los consejeros fueron los consejeros los que retrataron que era un muchacho de 17 de 17 años que no sabía que no sabía el castellano como se enamoró del castellano ¿no? y quiso y quiso ser enterrado en un rincón de Castilla donde no ha puesto en un sí entonces murió en Roa como ha dicho él sí allí tienen un pequeño gusto luego entonces no es que se portara mal con él sino sí la verdad es que al principio muchas de las cosas que tenía previstas que tenía previstas cineros las deshizo Carlos Vildo con lo que levantó a Castilla en armas venía tan equivocado que se levantó Castilla en armas ¿no? ¿eh? porque venir para imponer una un impuesto de 50.000 lucados ¿eh? a las a las comunidades castellanas para él coronar para comprar para comprar a los a los a los a los electores del imperio ¿no? porque había que ¿eh? y viene con el dinero de Castilla ¿eh? para ser nombrado el emperador en Alemania ¿no? ¿eh? se levantaron claro se levantaron la primera que protestó era Toledo y entonces le quitó la palabra a Carlos V ¿eh? por Toledo hablará el rey ¿no? así que Toledo ni siquiera hablaba ¿no? en las cortes ¿no? eso fue un error que luego él fue corrigiendo hay un libro muy bonito de Menéndez Pidal ¿no? sobre cómo fue evolucionando cómo fue evolucionando Carlos V ¿no? y de no saber la lengua española pues llegó en el año 1528 ya un poco después de ser coronado me parece cuando tienen ese encuentro en Roma con el Papa y el embajador francés y Carlos V hace el discurso en castellano en español ¿no? ya podemos llamarlo español entonces entonces ¿no? ya que se llamaba ya español ¿eh? pues y se quejó el embajador francés ¿no? que por qué había hecho el discurso el emperador en Romance ¿eh? y él le contestó pues entiéndame el señor obispo si quiere porque mi lengua es digna de ser sabida en todos los rincones del orbe decía él ¿no? le contestó así ¿eh? Carlos V de ser un pobre un joven que no sabía el castellano prácticamente a entusiasmarse con la lengua y con la cultura y ser y de haber estado viviendo sobre todo en Bruselas y todos esos sitios ¿eh? a querer ser enterrado en un trincón de su reino de Castilla ¿eh? en tierras del conde de Lopesa lindando con el conde de Plasencia porque Juste pertenecía al señorío de de Lopesa ¿eh? y allí fue el conde de Lopesa quien le preparó en Jalandilla primero los los eh le preparó los aposentos y luego ya cuando estuvo todo preparado le acompañó él y el guirrey el hijo del conde de Lopesa el segundo hijo Francisco Avedo que el guirrey Toledo el famoso gran organizador José María bueno yo bien gracias y gracias porque es que a usted me quiere vale vale no has que satisfecho no es bien el señor se veía que vendría por ahí por la mala información que él tenía de de toda la gente que la rodeaba de toda la pandilla aquí estuvo aquí estuvo Adriano de Utrecht estuvo porque Fernando eh Fernando estaba estaba por elegir al otro al otro a Fernando eh y estaban que trinaban los del imperio y y si el consejo del reino le dijeron que no que tenía que nombrar a Carlos precisamente eh y así ya lo le nombró de regente pero que sepan que que porque a vos no le querían decir eh eh Fernando el católico no le quería recibir al 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 borgoñón eh al que venía de de Bruselas elegante de de imperio eh y de parte del emperador a ese no le quería recibir bueno bueno no le había pasado la carta que escribió desde aquí Fernández a su nieto Fernando la firmó aquí en Cazalegas que fue uno de los documentos bueno para finalizar bueno si me permitís para finalizar que ya me permitiera lo mismo aquí eh bueno dar las gracias nuevamente a a José María a José María a a Don Unsevio y a Don Luis por ilustrarnos con esta sabiduría histórica es un placer empaparnos con con todo lo que con todo lo que sabéis y va a cerrar le voy a dejar el broche de de oro a Luis que por cierto esta mañana he leído junto a un amigo eh un artículo de opinión que has escrito en el periódico y me ha dicho este hombre tiene que querer mucho a tu pueblo porque las cosas que dice madre mía el veneno va a cobrar muy bien me ha dicho la verdad que es un placer entonces muchísimas gracias reitero el agradecimiento a los tres por por este rato tan bueno que me has hecho pasar ilustrándonos y cierra el vídeo muchísimas gracias vale voy a cerrar con un escrito que tenía para la revista militar y pues en la última página yo lo tenía esto ya en un poco personal dice no obstante lo que si podemos decir es que también Cazabegas ha tenido su nobleza a lo largo de la historia después de esta breve exposición lo podemos comprobar y creo que alguna luz se ha encendido al respecto por más que no nos hayan dejado su huella arquitectónica de la estancia en otros tiempos para tener constancia visible a los ojos de los moradores actuales lo que tal vez nos haya podido tener confundidos a muchos pero ojalá que esta breve exposición comprimiéndolo en estas breves palabras que hemos dado aquí pueda servir para levantar un gran palacio que recoja al menos en palabras escritas lo que no nos han dejado en mansiones señoriales como si dejaron los nobles en otros muchos pueblos de España servir a este escrito pues para convencernos algo más de su presencia en Cazalegas o si al menos ojalá que sirva como colocación de esa primera piedra en el entendimiento de todos los que aman a su pueblo y asimismo hasta nos podríamos preguntar ¿seguirá existiendo esa relación señorial insertada en esos títulos nobiliarios que aún parece que perviven en la sociedad de nuestro tiempo? Ahí vemos que aún se mantienen en mayor o menor escala en pueblos de nuestro entorno y que conviven plenamente en la sociedad actual dando esplendor y renombre a esas localidades podemos citar muy cerca aquí en Malpica Escalona incluso Castillo de Bayuela en fin en San Román incluso ahí también hay algo de señorío en fin Cazalegas también también debió tener ese esplendor y renombre en otros tiempos pero que ahora permanece adormecido y lleno de polvo en los libros y legazos de los archivos históricos A los ciudadanos de ahora nos toca limpiarlo en estos momentos aportando cada uno su granito de arena y colaborando cada cual a su manera tal y como ya empezamos a hacerlo el pasado año con la conmemoración del quinto centenario de la estancia de Fernando el Católico y que con toda seguridad se volverá a vivir con la misma ilusión al menos si no con mayor intensidad todavía esta nueva reedición en este presente año 2016 que seguirá celebrándose en la posteridad para así entre todos poderlo sacar ese rillo perdido que pueden orgullecer a todos aquellos amantes de este su pueblo natal y estrechar más fuertemente los lazos en aquellos otros que por razones diversas nos vemos vinculados a ello ánimo que tenemos que seguir hasta el final y ya finalmente para terminar este escrito y rizando ya más el rizo aunque solo sea en una parte y en voz baja no me resigno a dejaros este discreto suspiro sentimental con perdón a esa expresión varias veces vista en muchos escritos antiguos de señores cazaleras ¿qué valor se le podría dar ahora? ya hemos expuesto anteriormente que no es el auténtico señor feudal que conocemos por la historia y que no tuvo su continuidad en el tiempo pero yo creo que sí debió tener una cierta relevancia en aquella época y de ahí el que haya varios autores que así lo califiquen por eso aunque se haya diluido en el tiempo es irrecuperable o lo dejamos que siga invernando en los sarcófagos de los archivos tal vez mereciera la pena intentarlo recuperar de nuevo aun dentro de esa pequeñez que pueda representar ¿habrá alguien que pueda merecerlo o a quien se le pueda atribuir? en fin ya sabemos naturalmente que quizás esto sea como esos sueños de verano o si lo preferís por el tiempo en el que estamos ahora de otoño que se desvanecen al amanecer el día y los sueños sueños son pero también hay quien dice que son felices simplemente con soñar que lo fueron o que lo han tenido y se atreven a contarlo además en vuestras manos os lo dejo muchas gracias 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 un rito presidente de india y entonces se va allí con una gran parafernalia tenemos también los datos de por ejemplo el listado de con quien se embarcó que se embarcó con sus hijos con su mujer con todo todo el listado lo tenemos en otro momento también lo vamos a leer y se presenta el 1 de febrero de 1630 allá en granada con una gran parafernalia era un hombre muy ostentoso muy ambicioso en honores de fin y demás y entonces le mostraba mucho eso pero hizo algunas cosas por allí buenas como por ejemplo protegió dice hizo la guerra a los indios caral en cumplimiento de la cédula real que ordenaba su pacificación y debido a los nuevos ataques que estos indios llevaban a cabo a los comerciantes que viajaban por el río Magdalena también procuró mejorar la situación de los indígenas sometidos fijando el salario para los jornaleros estableciendo la obligación de pagar los gastos de viaje de los indios mitallos y ordenando la situación del servicio personal por el tributo en especie reglamentó el trabajo de los artesanos plateros pero bueno hizo esas cosas pero su reinado o su presidencia no fue todo lo que aparenta porque luego vemos que tuvo muchas sombras y poca luz en su mandato porque acabó poco bien al finalizar su mandato fue encarcelado aquí en España se le tuvo que hacer un consejo de como si dijéramos un seguimiento nombraron a un tal Bernardino de Prado Beltrán de Guevara como visitador y juez de residencia de lo que estaba haciendo este como presidente allí de Cartagena y demás y entonces le descubren que cargos o sea daba cargos a sus familiares pedía un montón de cosas colocaba a los parientes lo que hoy día también lo tenemos o sea que no es nuevo esto que nos está pasando en el gobierno nuestro también ya lo había entonces y tal y luego ya le le sigue el heredamiento Juan Gilón de Salcedo y Narváez Rodríguez de Salamanca que sigue Juan otro hijo fue Manuel Gilón de Salcedo y Narváez Rodríguez de Salamanca que sigue en dos esto fue luego Juan fue el tercer Marqués de Sofraga eso estoy luego también diremos cortés y y Manuel fue el cuarto Juan Gilón de Salcedo y Narváez Rodríguez de Salamanca Marqués de Sofraga señor del heredamiento de Cazalera nacido en Burgos fue bautizado en 1622 natural heredó el título de su padre incluyendo decimos el heredamiento de Cazalera y fue presentada su genealogía para el ingreso en la orden de Santiago en 1624 fue comendador de Mora por gracia a Felipe IV que se le dio por voce de ser menor de edad a los 11 años ya le hicieron comendador o sea siendo decimos aquí o siendo el dueño no es que digamos que estuvieran aquí y fuese al estilo de los señores fondales como lobo y eso muy alto este caballero es el último que nos aparecen los documentos como señor del heredamiento de Cazalera o sea que como tal heredamiento hemos tenido que hay nueve señores que nos podemos citar que eran aparecen repito yo me fío de lo que han escrito yo no lo vi yo no lo tampoco tenemos muchas señales por aquí no lo voy a ver pero bueno si hemos encontrado muchos documentos a través de todos estos años que llevamos en conexión tanto Antonio como yo y tal y hemos visto en mayo el heredamiento entonces todo esto han tenido aquí bienes y de hecho cuando en 1802 se tuvo que arreglar la iglesia que terminaron de arreglar en 1825 tuvieron que trasladar a la casa palacio esa casa palacio parece ser que pertenecía a los marqueses de Sofraga en fin y demás y entonces que arrancaban desde ahí no hemos encontrado la conexión total pero si tanto la junta de Corralejo como todo esto ha seguido perteneciendo a toda esta gente importante y entonces bueno ya sé por eso digo en este punto hemos perdido el nombre del señor de Cazalegas como tal no obstante hemos seguido investigando en esta línea de los marqueses de Sofraga y hemos encontrado algunos documentos en donde se hace referencia a ciertos bienes en Cazalegas pertenecientes a estos señores los marqueses de Sofraga o sus herederos por lo que de alguna manera creemos que han seguido vinculados a Cazalegas y bueno si me permitís don José María para no calzaros más una crónica que está editada está editada y ha sido muy utilizada repito este es y tiene muchos datos de sus paisanos de sus paisanos talaveranos etcétera Pedro Firón Pedro Firón de Goizal no perdía tiempo tuvo diez hijos más de menos de dos matrimonios y bueno uno de esos hijos es el tercer personaje importante a que quiero referirme ese no fue señor de aquí de Cazalegas no fue señor ese hijo suyo importantísimo que llegó a ser cardenal abdovito y que no lo has mencionado no lo has mencionado porque está pintado el bólico que me iba a llevar a ver a él sí sí pero depende de que yo le voy a estar aquí un dato que yo le voy a ir a la ley que yo le voy a ir en Guernica hay de la celebridad en Guernica siete rector del señorío de Vizcaya y el señor de Cazalegas que formó por bien ahí no hay la compilación de los fueros de Vizcaya de Vizcaya sí se imprimió los 1927 el 1985 el 191643 o sea que participó en la elaboración de los fueros de Vizcaya en Guernica muy famoso que lo han subido todo y esto es uno que lo han subido fue el que lo han subido y él siendo corregidor de Vizcaya escribe al secretario de Carlos V Francisco de los Gobos la necesidad de defender y fortalecer la un sabio él es el que contrató el que llevaba los contratos del greco en la catedral de Toledo concretamente le encargó el espolio de la catedral el espolio de la catedral pues él como canónico obrero es el que llevó adelante todo el asunto de la contratación y los pagos del espolio y de otros cuadros era un hombre muy culto y en 1598 el sartobispo de Toledo dos años en 1598 lo suficiente lo suficiente para atender en el escorial la última enfermedad y muerte de Felipe II y presidir todo su enterramiento este es el gran García de Loaiza que aquí también favorece mucho a Cazalega ¿no? ¿qué obras son las que se conservan de él? pues la torre de la iglesia el altar de la iglesia lo dice este señor lo trasteó el García de Loaiza ¿no? es un hombre a tener en cuenta este fue repito confesor de Carlos V y digamos el que le atendió en sus últimos momentos luego murió inmediatamente en 1299 bueno pues llevamos estos tres personajes el confesor de Carlos V la iglesia de Loaiza el dominico su sobrino que es el primer el gran señor de Cazalegas que es el gran cronista de Carlos V tercero el arzobispo el hijo el hijo del cronista que es arzobispo de Toledo y cardenal cardenal arzobispo de Toledo García de Loaiza que por cierto cuando se restauró el santo domingo que toda la rectoración magnífica que se hizo presidió la misa de Inemperación don Marcelo y en el sermón don Marcelo arrió toda la vida del cardenal García de Loaiza que es el que está enterrado allí ¿sí? no del confesor de Carlos Felipe II el que está allí y fundador y todo es el confesor de Carlos V ¿sí? ¿sí? y arrió toda la biografía y quedó todo el mundo tan conforme y le dije a Pedro Guerrero y le dije bueno bueno ¿y cómo? ¿qué ha pasado? y me hace así bueno es que no le pueden ¿qué es que no se puede prestar? no 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 pide no pide no hay compensación a nadie es igual toda la vida del canonista que el canonista ya se vieron no tiene nada que ver directamente sí que es un fue un gran amigo del padre Juan de Mariana pero ese Pedro Martínez de Mariana escribano ese más que el padre Juan de Mariana ya es otro Pedro Martínez que era canómico de la catedral ¿eh? y era un tío también de Juan de Mariana pero son nombres pero en realidad coinciden los nombres sí sí bueno y y ya y ya me voy a referir al otro gran personaje claro que tampoco es señor de Catalegas porque era fue un segundón es su hermano mayor el señor de Catalegas eh era de Juan de Salcedo eh y el hermano de Juan el hermano de Juan de Salcedo Girón que sí sí era señor de Catalegas y caballero eh de Santiago el hermano es Fernando Fernando Girón de Salcedo y Briniesca eh este es un personaje también muy importante no es el no es el mayorazgo pero es el hermano del señor de Catalegas ¿me entiendes? su padre era señor de Catalegas su padre era señor de Catalegas efectivamente y su abuelo Pedro bien pero él todo fue pero es un hombre muy importante Fernando Girón de Salcedo porque bueno puedo puedo resumirlo brevemente eh algunas de las claro no tenemos para poder poner el escudo está enterrado está enterrado en la colegial de Talavera eh en la capilla de la quinta angustia eh en la capilla también llamada de San Juan de San Juan Bautista es la que según se pasa según se pasa de la colegial al claustro esa capilla con la que se pasa el lío del santo sepulcro su carrera eh fue impecable fue entretenido en 1584-166 fue capitán de infantería española en 1587-90 fue capitán de caballos lanzas maestro de campo de los tercios que lo decíamos general maestro de campo el que mandaba prácticamente un regimiento un tercio ¿no? eh el consejo fue consejero de guerra en Flandes castellano de jaca y maestro de campo general de Aragón consejero del consejo supremo de guerra en el estado recuerdo que figura entre otros en su epitacio consejero de estado y primer marchés de sofraga como nos ha dicho Luis eh que como no tenía hijos y estaba casado eh pues eh además fue nombrado con tal de que además él pudiese pasarlo a su sobrino a su sobrino el señor de Catalecas eh o sea él no fue el señor de Catalecas pero es hijo del señor de Catalecas y además a su sobrino el heredero del señor de Catalecas le deja también el título eh y los sobradores del marquesado de sofraga bueno una de las acciones más famosas en las que en las que se vio por ahora fue la defensa de Cádiz en el año 1625 me parece eh eh se vio eh organizando la defensa de Cádiz contra contra los contra los contra los ingleses ¿verdad? eh lo hizo también que los ingleses fueron eh rechazados eh y luego después pues se le encargó una eh una pintura de este suceso para adornar eh el escorial etcétera se le encargó a a Zurbarán nada menos y Zurbarán pues pintó pintó el cuadro de la defensa de Cádiz y este señor que está aquí sentado es el maestro de campo eh don Fernando Girón de Salcedo hijo del señor de Catalecas y está ahí como ves con el bastón con un bastón porque no se tenía en pie tenía gota el hombre eh y está con el bastón de mano en la otra mano eh eh diciendo orientando a lo que tienen que hacer los demás aquí tengo eh en pequeño pero esto claro yo quería también le tienes tú ahí eh yo quería que que haberlo puesto aquí para que vieseis el retrato eh de Fernando el color tiene muchos detalles sí 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 ahí 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 lo tengo yo el cuadro de de Zurbarán ahí en color no y este es el repito el otro personaje muy muy importante muy importante eh relacionado con Casalegas aunque él no fue señor pero repito es hijo del señor es tío del del señor al que le deja él también el título de Marqués de Sofraga y es un hombre importante en la historia en la historia de España pues y mete a todos en el digamos de de la historia con Carlos V después el primer gran señor el gran señor de de Casalegas que es Pedro y donde lo haisa que es cronista de Carlos V y continuo de su casa que va eh y tiene muchos datos que contarnos y es bonito y es interesante hacerse con esa crónica que está editada y no es difícil posiblemente encontrarla a ver cuál es la crónica que el señor de Casalegas escribió sobre Carlos V y está utilizada muy utilizada por los historiadores eh bueno es Rassow Rassow pues el que la el que la le dio la importancia y la publicó eh así que tienes que hacerte con ella eh tienes aquí es cuál es la portada la portada o no esta es la portada de los marquenses de Sofraga ah ya el escudo pero bueno tenemos documentos para que no se puede hallar todo pero eso tiene que tener el levantamiento y tiene que tener el fuego uno de Casalegas tiene que tener la crónica de Carlos V que escribió es uno de sus hijos de su señor suyo bien el hubo después el gran cardenal el cardenal de Toledo el confesor de Felipe II etc que hace obras importantes aquí como la torre nos ha dicho el altar que será el cardenal García de Loaiza no hay que confundirlo como hizo don Marcelo en la inauguración de pero el otro con trae García de Loaiza aquel es el que juntó Santo Domingo eh este es hijo del señor de Casalegas eh fue un gran cardenal y un hombre muy sabio por la biblioteca que tuvo y la relación que tuvo con el greco y finalmente otro gran hombre del siglo de Odo eh que protagoniza hazañas importantes muy importantes con los tercios de Europa y ya aquí eh pues hace la defensa la defensa de Cádiz pero no la organiza contra los ingleses con un gran éxito y fue empintado por Subbanan hasta aquí mi exposición de estos cuatro personajes ¿de acuerdo? Me hace hablar ahora con estos momentos a adaptarse al auditorio después de haber escuchado estas presentaciones y no deja de ser complicado comentaros un poquito estas cuestiones ahora eh agradecer por supuesto al alcalde al ayuntamiento el esfuerzo que está realizando en estas cuestiones y creo que es lo importante luchar porque la cultura en un pueblo es importante ahora que he comentado estas cosas con José María que es importante que un pueblo tenga estas cosas pues a veces hay que luchar contra la gente María luchar contra estos eventos técnicos es lo menos sino con a veces otras consideraciones que cuentan las personas hace años cuando el ayuntamiento me recomendó el realizar el escudo del municipio una vez pasado el trámite de la Real Academia de la Historia y algunas otras faenas que se hicieron por parte de la consejería correspondiente para evitar que el escudo se aprobara porque Cazalega se encontró lo que parece que no merecía nada bueno estas cuestiones que a veces pasan es el gusto de saber o por lo menos tener libre de gloria en un pueblo que tiene un escudo que está aprobado con todos los parabienes de la Real Academia de la Historia y además convención de la excelencia porque es verdad que un escudo debe recoger la historia del municipio debe simbolizar lo mejor de su pasado adaptarse adecuadamente a las reglas herácticas y además de alguna manera no ser algo meramente arqueológico sino también recoger lo que se y la entidad del pueblo de cara al futuro con cuestiones también que tienen que ver con la economía con la sociedad con la cultura con la religión y en ese sentido Don Forcino me debe cuidar que era la persona que era la Real Academia de la Historia realizaba estas labores pues lo hizo y habían toledo la verdad de otras personas muy buenas fantásticas extraordinarios historiadores pero que por aquí detramaban mucho a sus pueblos hacían unos escudos rellenos de 1500 elementos que no se adecuaban a las reglas heráldicas y tampoco a la historia bueno conocenderme más me creo centrar en una figura especialmente interesante importante de la historia de la Salud lo primero en ese sentido es recordar unas cuestiones que el año pasado credenciales que el año pasado todos creo que podemos experimentar es el hecho que este recuerdo de lo que es el siglo XVI final del siglo XV final del siglo XVI este ambiente tan extraordinario que se vio en el pueblo de participación y colaboración prácticamente de todo el mundo el uno con vestimenta el otro haciendo un real el otro haciendo otra raridad la verdad que es algo la verdad que es muy bonito y nos recuerda lo que este propósito decía Mueñez Pelayo sobre el ser y el alma de España nuestra identidad histórica no solo como pueblo sino en general como nazi en la que hablaba entre otras cosas no os voy a citar por supuesto todo el párrafo pero es importante recordarlo España evangelizadora de la mitad del orden España martillo de lejes lú de trento espada de Roma cuna de San Ignacio esa es nuestra grandeza y nuestra unidad no tenemos una el bien que acaba de perderse España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los betones o de los reyes de Texas es más o mejor de nuestra historia y todo esto además no lo digo porque de algo tiene de importancia el que os voy a citar como señor auténtico de Cazalegas y diré por qué es el cardenal Cisneros estamos además dentro de una semana por evidenciar las cosas no suceden porque sí justamente esta misma semana el día 8 de noviembre se ha empezado se ha inaugurado de alguna manera el año Cisneros en Alcalá de Mesa he leído hace poco la crónica de un buen amigo el profesor de la Universidad de Alcalá el profesor Javier Paredes en una misa que ha presidido el obispo de Alcalá de Henares ha estado presente el obispo de la archidiócesis toledana don Braulio en su momento por aquello de que los límites territoriales administrativos actuales no son los de entonces ni los diosesarios tampoco entonces pertenecían al arzobispado de todo el año pasado si recordáis especialmente celebramos el hecho del paso y la estancia de Fernando el Católico evidentemente pasó por otros muchos pueblos pero hay muchos datos en la historia que nos hacen ver y comprobar que no porque tengamos cariño a un pueblo y digamos mi pueblo es el mejor sino porque nos atendemos a la prioridad histórica de vida fundamental hay muchos datos en la historia de Catalegas muchos que dijeron de que algo especial había aquí cuando no solamente el rey Fernando el Católico sino muchos otros monarcas a lo largo de toda la historia se han fijado en este pueblo evidentemente para ver quién dice ni Talavera puede decir que fue obispado como lo fue Cazalegas en su momento en tiempos de Rivamba en función de muchas cosas que hemos perdido o que tendríamos que hacer 1500 averiguaciones para intentar acercarnos a la vista de esta circunstancia el hecho de ser obispado es porque aquí parece ser que hubo un monasterio de San Primenio del cual era un santo muy devoto el rey Bamba y por aquella su devoción instaura que aquí en Cazaleras el obispado hasta que un concilio toledano dice cómo puede ser que un pueblo tan pequeño tiene esta categoría no puede ser y lo rechazan bien que explico la diferencia entre señores es muy sencillo creo que lo vais a entender incluso las personas que han estado trabajando en el servicio hay personas de Cazalegas saben perfectamente y por el lenguaje popular lo vais a entender cuando hablan qué desea el señor qué desea la señora cuando hacemos referencia digamos a algún tipo digamos de consideración de dignidad de una persona por supuesto todos los hijos de Dios la tenemos la consideración más de hijos de Dios pero evidentemente se consideraba una serie de títulos una serie de categorías de hecho cuando no era licenciado ya se podía decir el señor y se podía decir don antes parece ser que no evidentemente en un pueblo que la gran mayoría de los vecinos precisamente no tenían condición noble sino que eran personas muy sencillas cuando había personas de especial relieve pues era para todos el señor pero esto no significa decir señor que tenga potestad jurídica potestad de gobierno mal comparado es como si ahora una persona con ciertos posibles económicos vivan en el pueblo y decimos que es el señor de Cazalegas pero no es el que gobierna porque el que gobierna es el alcalde del municipio que está aquí a mi izquierda sin embargo Cazalegas hasta 1812 en el cual se suprimen los señoríos sigue estando bajo la potestad del arcoispo de pues bien uno de ellos uno de estos señores de Cazalegas le toca dicho en el lenguaje popular de hoy día un marrón de primera justamente dejábamos la muerte del senador católico en 1516 después de haber firmado el testamento en el día de San Vicente el día del patrón del pueblo y con un cambio que es muy importante porque en este cambio Noma a Cisneros confía finalmente en Cisneros a pesar de que hubo sus momentos en el cual no se llevaron todo bien y lo reconocen ambos y la película que bueno posiblemente veamos en algún momento nos lo cuenta bastante bien no había esa conexión entre Fernando y Cisneros como sí que la había entre Isabel y el cardenal Cisneros bien esta persona era la verdad que es muy importante bueno donada por el rey Enrique II al circo de Toledo Gómez Manrique en 1369 y esta donación es confirmada por las cortes de Toro reunidas en Toro en 1371 era uno de los señoríos más grandes del centro de Castilla y favorito de la dignidad arzobisbal el alzón talaverano era uno de los términos más amplios como para considerar uno de los señoríos eclesiásticos más importantes y era el espacio jurisdiccional de la dignidad arzobisbal toledada esto lo hacía poseer unas rentas que eran muy importantes y a veces lo que menos importaba no era el señorío tal sí el ejercicio de la potestad de gobierno sino lo que importaba también eran las rentas que tenemos el personaje no se llamaba Francisco y Cisneros tampoco se apellidaba y digo entonces aquí estamos como con San Antonio de Padre quien se llamaba Antonio y era de Padre bueno y ahora explico un detalle que quizás algunos no conozcáis y es importante de las muchas preocupaciones que afrontó Cisneros y es que en 1301 dictó una ordenanza por la cual es obligatorio ante los problemas administrativos que genera un uso anterior que todos los hijos del mismo padre debían de llevar el primer apellido correspondiente al padre por tanto si el padre era Jiménez Jiménez también el hijo y sus hermanos y así en todas las familias no son para Cisneros sino para todos los vecinos incluidos los de Cazareles hasta entonces no era muy difícil de seguir entonces la pista de nuestros antepasados y tenemos que darle las gracias entre comillas a Cisneros que en ese sentido como en otras tantas cosas pusiera orden administrativo y como puso orden en tantas cosas por tanto Gonzalo ahora de montón tenemos a Gonzalo Jiménez Cisneros Cisneros es por la procedencia de su familia su familia procedía de un pueblo de Palencia que se llamaba Cisneros y entonces la costumbre era a las personas denominadas o bien por el monte en el pueblo seguramente que alguno dice bueno este es Cisneros o me dice no sé quién es o decís para el tal se dice ya sé quién es bueno pues esto que ahora conocemos todos como apodos entonces era más bien en muchos casos costumbre de colocarlo similar a la pedido o bien el lugar o el pueblo de procedencia de sus padres es como si ahora dijéramos a alguien Bayuela o le nombráramos Cebolla por el lugar de procedencia bien es importante saber también que realiza sus primeros estudios en Roa Roa que es el lugar donde fallece estudia también en Alcalá Enales también importante saber porque esto en algún momento se le encendería a la bombilla al cardenal Cisneros para poner en marcha la gran obra educativa que puso en marcha el día de San Vicente de 1471 es nombrado por Pablo II por Pablo II arcipreste de Ucedo bien él mientras había estado en Roma se había marchado a Roma había estado ofreciendo al abogado tal y es nombrado arcipreste de Ucedo pero eso no le sienta nada bien al arcipreste de Ucedo y por qué no le sienta nada bien pues lo que comentábamos antes porque también hay circunstancias de corrupciones en todos los ámbitos favoritismos amiguismos y el cisco Toledo había pensado en otra persona como arcipreste de Ucedo y esa persona no era Cisneros pero Cisneros era mucho Cisneros esto que le lleva a una reprimenda pues no no le lleva a una reprimenda a qué le lleva ni más ni menos que a la cárcel sí el arzobispo Toledo le lleva a la cárcel pensáis que Cisneros dice que no pues no Cisneros dice yo creo que honradamente esto es lo que debe ser y yo de aquí no me muevo finalmente las cosas cambian Cisneros salió de la cárcel y el que es entonces el autobispo de Toledo González de Mendoza sí que hay una muy buena conexión con Cisneros y le nombra en el obispado de Cisneros capillán mayor y el vicario del propio cargo bien esta amistad es decisiva que iba a explicar muchas de las cosas que va a pasar posterior este paso por la cárcel a quien no hace madurar mucho a Cisneros muchísimo bien y llegamos a una fecha muy importante 1484 que sucede ese año Cisneros es decir de alguna manera se convierte especial siente una llamada a la austeridad a la pobreza a la penitencia a la autenticidad del evangelio y solicita su entrada también en los franciscanos franciscanos de la estricta observación además muestra dotes de liderazgo a las gentes entonces al pueblo les arrastraba por su elocuencia debía ser un sermone vamos que era un gusto escucharle llamaba arrastraba a la población no él vivía digamos de forma enemítica le molestaba un poco no que le molestaba al público sino que le molestaba a todos los romperes las apariencias las fiestas y estas cosas y estaba en su vida adoración lo cual no quita que el contacto con la gente arrastra se pone de los nervios dice esto a mí no me mete nadie en la corte hay contos esos condes duque marqués el buque mal no yo esto no es para mí y se niega pero amigos de Cisneros animados también con la reina le intentan convencer pero que por si esto no bastará llega el tema de la obediencia al papa y yo mira arzobispo y no hay más hablar bien recuerdo simplemente que entonces había una costumbre que se ha quitado recientemente contra el rey Juan Carlos I que era el derecho de presentación que tenían los reyes de España el derecho de presentación de obispos para ser nombrados obispos los presentaba la jefatura del estado bien y llega entonces 1495 fallece Mendoza el gran amigo de Cisneros y que faena pensáis que le hace Mendoza a Cisneros faena entre comillas recomienda a Cisneros como la mejor persona que puede ser su sucesor como arturispo lo que le faltaba a Cisneros confesor de la reina y a razo dijo ya de esta no me cabe evidentemente Mendoza que seguramente tenía un gran ojo clínico cosa que cuando falla el ojo clínico en la elección de las personas como pasan las cosas que suceden había visto las grandes dotes que tenía Cisneros para dirigir en general para organizar con sentido común con criterio con competencia con moralidad y entonces ya hablamos no solamente meramente de un religioso hablamos ya del hombre de estado hablamos del hombre en el que va a descansar la corona partida posteriormente por el carácter por el carácter del que al que se equivoque intenta ser paternal e intenta corregir a veces para eso tiene que hacerse con mucha energía con mucha fuerza con mucha credibilidad pues es mal comparado como el que se le tomaría una guasa si entrara aquí en la sala que hubiera un incendio y dijera parece que huele a humo parece que el fuego no tendría que entrar dando voces con energía y tiene que el mundo fuera de fuego para que se le entendiera pues a Cisneros le pasaban de alguna manera estas cuestiones arregla con el Papa Alejandro VI la cuestión de las gulas que le facultan para organizar estas reformas pero no solamente reforma a las casas de la corona de Castilla sino también las de la corona de Aram y desde el noviembre de 499 siguiendo instrucciones de tanto Isabel como Fernando le toca el turno a los moros de España os imagináis también con el parate de Cisneros a los musulmanes como le ponen un poco también en materia y decir oye entonces tenéis que conterir un poco ahí firme en el tema sabiendo de alguna manera también anticipándose como en tantas cosas a lo que luego va a pasar en muchas realidades históricas españolas que se les permite a los musulmanes permanecen en España pero bien amaneció entonces en el siglo XVI con héroes no bárboles guerras en Inmanucía por este tema en la frontera pireneica en Ferner y muerte de Arlene Isabel y además con cambios que se venían encima nos llega ya el problema que ya sabemos de Felipe el Hermoso y Juan Araloca el año pasado que también nació el personaje ¿verdad? bien pues Cisneros también muy hábil se pone de parte de Fernando que en el testamento de la reina de Isabel deja claro que si su hija no es apta para ejercer la corona que se encargue su marido y arregle un poco el tema pero que la cosa no se vaya a las manos pero jugaban otros intereses que eran el del marido de Juana Felipe y de Massimiliano que sale también en la película de la corona partida ¿bien? que por cierto vamos a intentar conmigo además de Freire Astetta reformador religioso político y político de Estado destaca también una obra extraordinaria de primer nivel cultural cuando doy clases que curiosamente pues doy clases de historia de España en un instituto pues con los muchachos a veces te atraeriz me gusta te atraerizar un poquito para que ellos ah, me llame la atención también las cuestiones no conocemos realmente nuestra historia si esta la conocen los norteamericanos ya habían hecho 15 películas con 28 óscar alista de exil y en una al lado de los y tenemos en España tan materia tal riqueza tan impresionante como muy bien nos ha dicho don José María ¿cuántos en Cazalegas conocen las realidades de estas personas tan importantes en la política del momento con Carlos I que han tenido que ver con Cazalegas Cazalegas y no puedo decir que mi pueblo es el mejor es que efectivamente hay estos datos históricos que ponen de forma objetiva esta realidad de la importancia en el conjunto no de la historia particular de nuestro pueblo local y tal ahí de nuestro entorno pequeñito no, sino de la gran historia no solo de España sino del imperio y esto es importante bien aparte esta obra tan fantástica que es que concita a los mejores profesionales y científicos del momento y todo lo que eso significa por lo que respecta a Cazalegas el vecindario que realiza pero antes la gente es de ordenanza alguna vez esas tertulias en la televisión a lo mejor habéis oído hablar es que la gente es que la gente de orden como la gente que se presta a mantener una tranquilidad el orden familiar que no haya robos una cuestión que se entiende de orden ¿no? bueno pues tenemos el antecedente histórico de que Cisneros pretendió crear las gentes de ordenanza que se supone que tenían que ser gentes que fueran muy buenos cristianos voluntarios encargados de cuidar de que los territorios del reino aquí nadie se hiciera lo que no tenía que hacer se les pagaba una cantidad de maravillas y demás pero cada ayuntamiento tenía que digamos darles las armas correspondientes lo que pasa que como a los nobles ese tema no les gustaba porque dice si damos poder al pueblo yo a mí esto no me va a ir a lo mejor demasiado bien y termina este proyecto finalmente pues yendo yendo para abajo ¿no? y posiblemente esas gentes de orden casi con seguridad tenía gentes aquí de pueblo presentar como voluntarios otras gentes de ordenanza está el tema del camino real y claro aparece en internet y nos colocan en el camino vale, muy bien tarabón, cebolla ta 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 y que aquí parece que solo roza y dice pues no no solo roza también lo que es la AFRINCO la parte de Extremadura realmente está construida sobre lo que era el camino real que un camino real no es solamente una vía sino que también tiene ramales que recoge a población que proviene de las otras partes de la provincia cuando se hizo realmente lo de Oropesa hubo gente que venía desde Escalona y un servidor no se acompañó a su paso por el pueblo haciendo este camino que no solamente el camino del virrey sino también el utilizado por el ejército Guadalupe que iba y todos lo sabéis por el corredor y por eso la metopa que apareció del ejército de Guadalupe consultando con el presidente de la asociación del camino real pues el sitio que le vendría estupendo pero si alguna vez queremos hacer alguna cosilla podría ser justamente por decirlo en sugerencia igual que hicimos lo de Fernando Católico ahí cerca a la residencia y ya acostumbraron como el lugar de paso y entonces que lleven este camino pasaron por toda la finca de Tomás etc. y llegaron hasta el límite del pueblo y como dicen muy bien la recencia de Felipe II y conocía a Cisneros en Cazalegas estaba en el hospital de San Sebastián un hospital sino para entendernos por el guaje de la época mirad tenemos un albergue para coger peregrinos y lo mantenía el avientamiento ¿no? casas de postas y el puente que está ahí el pobrecito está deteriorado ha habido asociaciones ecologistas que han hecho algunas veces alguna propuesta yo recuerdo cuando hubo alguna conversación con don Gonzalo Lava al principio de cuando puso ahí que lo véis a entrar a cadavera el cartel C de hierro de los carriles a Guadalupe y cuando algunos en su partido les sentó muy mal que siguiera adelante con el terminar el arreglo del carril bícita y ahí lo que llaman en cadavera el placerazo y dije que fantástico sería que usted se pusiera también conforme con el ministerio de Favento el puente de Cazalegas y a conectar esto con este puente no sea para trazos de vehículos para petones y bicicletas etc. y de alguna manera volviéramos a caer para la tercera esta serie de cuestiones que no quiere enfrentar hasta también lo has entendido con este tema del ser frío que los de un texto que yo le he preguntado a mañana para comentar el texto mira eso es lo que estoy viendo en este tipo de textos y tenemos que comprenderlo la compresión de toda la básica sino que además cuando manejamos términos históricos saber lo que significa es suyo y además es su contexto histórico uno puede leer con taburía que dice eso que significa yo creo que es un compromiso se le ha dado y cuando se le ha dado un texto sí reconoce aparece la palabra señor pero no el que entra en la palabra el historiador es no solamente buscar el documento sino que además tiene que saber conocer el lenguaje que aparece y además interpretarlo correctamente no se le ha dado sino según la ciencia y esto que sería este propósito como el tema de José María yo creo que es un compromiso que en algún momento tendríamos que tomar yo también he buscado un montón de documentos de hace muchísimo tiempo de hecho agradecía a don Fernando Palencia en su momento el detalle que tuvo de autorizarle personalmente la investigación personal y sobre todo de los archivos que venía buscados don Clemente Palencia porque a veces hay que hacer justicia histórica con las personas y es que quizás algunos sepáis que su madre era de Cotaneras y él había prometido a su madre pues a hacer o ayudar a la historia de Cotaneras y a ese nivel de que no yo no sé ahora si me previé aunque haya publicado que publicaran en un libro pero sí es verdad que buscó un montón de detalles pues un homenaje también que se podría hacer en ese sentido sería no solo han de publicar esos archivos sino muchas otras cosas para terminar elaborando porque yo más bien más que ver un libro venía más bien para encaminarlo una serie de mili libros una serie que sean fáciles por épocas porque como es porque en la casa de la historia desde los tiempos memoriales desde la historia pues había que hacer un poco de la historia historia antigua media moderna etcétera costó mucho y muchas críticas pero facilita mucho la consulta de archivos y al igual que vi las gracias en su momento a personas extraordinarias como Luis Hernando Larramendi que es una persona que ayuda muchísimo de forma desinteresada para digitalizar los archivos históricos pero la verdad es que muchos archivos sinceramente no están en internet no están es decir como mucho uno puede tener una gran habilidad buscar archivos en internet pero hay que irse al trabajo de campo allí al lugar las visitas que están en el archivo de Toledo ahí está escrito muchos datos de nuestra historia aquí figura que en Cazanegas pasó esto pasó lo otro pasó lo demás allá la iglesia consta esto entonces eso que quiero en algo el problema Luis lo puede hacer en teoría por el tiempo del tiempo ya lo puede hacer y los libros de contaduría y de las entradas eso lo tengo el problema lógicamente a veces es que es muy lento porque la letra para leerla tiene su tiene su aquel hay que dominar paleografía diplomática difíciles que hice edificar a las musas un colegio mayor lo de arcada general etcétera yazco ahora en este siglo sacófago lo pone en vitófio pero él no está ahí que se la han llevado no hay que ver el sacófago y luego está el resto unir la cultura al salario el casco al sombrero no olvidemos también que se dedica también al tema africano o tal para los comunistas pero fray caudí ministro cardenal junté sin merecerlo la corona a la comunión cuando España me obedeció como arrey por eso mi sugerencia por eso he traído a Cisneros señor auténtico de Cazalegas del mayorado y no lo tome como negario sino todo dicho con mucho cariño en el cual en el cual Cisneros ahora espera un momento ya termina observa ya termina la película situamos el momento histórico en el cual llega el 8 de noviembre muere en Roa cuando iba camino al encuentro de Carlos I y como para decirle misión cumplida de alguna manera te entrego la corona ahora sigue tú el camino trazado por tus abuelos y que podría ser una ocasión única porque ya está en marcha la celebración del 5 centenario del fallecimiento de Cisneros y si unimos Cisneros con la llegada de Carlos I a Cazalegas el año que viene más estos señores del mayorazgo que trabajaban al servicio de la corona aquí en Cazalegas podemos montar mucho más no sé que vulgarmente pero no me la expresión la de Dios bueno aplausos que no me la expresen los imágenes